Y vamos a empezar desde acá con la información, les cuento Despegamos, es el disco debut de FANS, grupo confirmado por cuatro talentosas argentinas El primer single, nave espacial, está sonando con fuerza en todas las radios de nuestro país Pues es un tema muy pegajoso y con mucho ritmo Estas guapas chicas nos visitaron para contarnos sobre ellas Lula, Carla, Maka y Joanina son FANS, la nueva banda femenina pop de Latinoamérica Amigos, amigas nos encontramos aquí con el grupo FANS Chicas bienvenidas pues a nuestro país y como están, siguen despegando Así es, vinimos ayer a Ecuador, venimos de una gira bastante larga Estuvimos por Costa Rica, estuvimos en Perú y ahora bueno disfrutando de estar acá en Ecuador Mostrándoles a todos nuestra música, nuestro CD Y es que su primer álbum Despegamos marca el inicio de un viaje muy colorido De donde nace su tema, nave espacial, cuyo video superó en poco tiempo los dos millones de visitas Una canción como vos decías antes, muy pegajosa, pegadiza, no sé como dijiste Pero sí, la verdad es que es hermosa, es muy fresca, es tal cual como somos nosotras Este grupo femenino nació del reality show Operación Triunfo Aquí ellas fueron elegidas entre las 20 jóvenes que ingresaron a la academia En la cual convivieron durante 4 meses Una experiencia que nos cambió la vida rotundamente Fue un casting que se llamó Operación Triunfo la banda Se presentaron 3.000 chicas aproximadamente Y bueno, ahí estábamos nosotras El objetivo era encontrar una banda latinoamericana de mujeres Fans es una combinación de frescura y talento Que poco a poco se irá ganando el corazón de todos los ecuatorianos Para todos los televidentes de Telerama Acá está... ...exclusiva para ustedes y dice así Para Prensa Rusa, Lisbeth Mejía